Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Como pueden ver, el video de hoy va a ser en la calle. Y pues bueno, vamos a estar hablando acerca de mi primer mes aquí en México. Cómo va toda mi adaptación. Porque bueno, este mes he pasado por bastantes cosas que ustedes no saben. Y en fin, vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Y espero que a ustedes les guste este video. Recuerda suscribirte, es que es importante para mí. Que le prendas a la campanita, que se encuentre al lado por donde suscribiste. Que le des like, que comentes. Y vamos a comenzar. Alita en México. Como muchos de ustedes ya saben, estoy ahora mismo en la Ciudad de México. Llegué aquí el 25 de agosto. Porque, ¿qué es lo que sucede? Los primeros días que yo tengo aquí en México, pues los paso en Cancún. Pues conociendo un poco sobre la cultura mexicana, sobre la Riviera Maya. Y bueno, pues toda esta zona. Y todos estos videos que ustedes vieron, pues los grabé en esos días. Ahora, ¿qué pasa? Me vengo para Ciudad de México. Evidentemente, es una ciudad totalmente opuesta a La Habana, ¿no? De la ciudad donde yo vengo. Y una de las primeras cosas que a mí me llama la atención. Primero es la cantidad de puestos. Ejemplo, mira. Aquí mismo tenemos una farmacia del ahorro. Yo no sabía ni que existían. Aparte de todas las, ¿cómo se puede decir? Todas las promociones que ves por todos lados y todos lados y todos lados. Es increíble. Y algo que había dicho en otro video es la cantidad de carros que hay y los semáforos. No nos entendía al inicio para nada. No, no sé. No sé. Pero yo no nos entendía. Eso es lo primero. Lo segundo, el transporte. Mira, esto es una de las primeras cosas. De los primeros puntos que vamos a tocar. Mira, esto me encanta. Esto de México. Esos lugares así en la calle me encantan. Es una cosa que amo de México. Hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta. ¿Qué te digo? Entonces, sabes, mira, esto es uno de los primeros puntos. Estos me encantan. Me encanta ver todos los lugares estos de comida callejera. De verdad, me parece súper, súper, súper interesante, ¿no? Y como que le da vida a la ciudad. Como primer punto, vamos a hablar acerca del transporte. Señores, aquí y ahí de todo tipo, ¿no? Una de las cosas que más me ha impresionado, ¿no? Es, aparte de la cantidad de carros, de la cantidad de semáforos, es las guaguas, ¿no? Lo que vendría siendo el equivalente. Lo que vendría siendo el P11 mexicano. Y aquí se llama Metrobús. El Metrobús es como los P11, como el P3. Pero en vez de tener dos vagones, tiene tres vagones. Imagínate lo grande que es. Y además, imagínense cómo es el nivel que aquí las guaguas tienen una zona para mujeres y la zona que le llaman zona mixta. A mí eso me explotó la cabeza. Eso, hasta donde sé, está, ¿sabes? Esa zona de femenina, ¿no? Por el acoso a las mujeres y todo este tema que a mí me resulta bastante interesante. La primera vez que lo vi, yo me quedo así como que, ¿what? No puede ser. Miren, para que ustedes, mirad, en el pie de carro que están pasando, en un momentico. Es increíble. Y las camionetas, señores, hay unos carros. Pero unos carros que tú dices, esto vale millones. A mí, como gente de aquí de México me han dicho, este carro puede costar dos millones, cuatro millones de pesos mexicanos. Que creo que un millón son como 120 mil pesos. 120 mil dólares estadounidenses. Entonces, más o menos saquen la cuenta. O sea, es increíble. Vamos, crucen conmigo. Entonces, mi gente, eso es una de las cosas que me sorprende. La cantidad de carros modernos que llegas a ver y carros tipo Ferrari, Lamborghini, que tú te quedas en plan, ¿what? Pero bueno, nada. Entonces, volviendo a lo que estábamos conversando ahora mismo. El tema del metrobús. Eso me impresionó. Y el metrobús es con una tarjetita como esta. Tú haces tiqui-ting y aquello ya te cobra. Que curiosamente, para mí fue bien chistoso como yo tuve esta tarjeta. Porque era que un día yo estaba en un parque normal. Viene un muchacho de México, le sienta al lado mío. Empezamos a conversar. Y el muchacho, como que empezamos, no, que yo tenía que ir a otro lugar. Pero no tenía ya ni batería. Y yo le dije, uno caminando, tú sabes, yo vengo del cubo. Y uno camina para todos lados. Y me dijo, no, coge, mira, coge el metrío. No tengo tarjet. Bueno, la cuestión fue, es que coge, coge, no. Va, toma una de las que tenía, que era esta. Y me la regala, señores. Yo intenté, ¿sabes?, pagárselas. Y él no quiso. Entonces, yo dije, wow, que bien. Entonces, a veces me, yo digo, mira las cosas, ¿no? Para que vean cómo son. Bueno, ahí se nos fue una guagua, pero no importa, porque va a venir la otra. Algo que he aprendido también, que no puedo apresurarme, porque ya hay una guagua, ¿sabes? Va a venir otra. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto, sin lugares a dudas, creo que es la tranquilidad que, al menos yo, tengo, de cierta manera, ¿no? En cuestiones de los alimentos, señores. Es una realidad muy brusca, digámoslo así, con respecto a Cuba, México, que vas al mercado y tienes de todo. Así que, ahora mismo, vamos a ir al mercado. Y te voy a decir, ¿sabes?, la tranquilidad de que lo único que tienes que tener es dinero para ir a comprar y ya está. Y les cuento. Pero, tuve un problema hoy con esto de la comida, porque en donde me estoy quedando, pues, el lugar que me dieron del, bueno, es como un refrigerador, o un minivan, bueno, un refrigerador, pero pequeño. Yo había comprado comida, como para 15 días, en cuestiones mecánicas y así, porque en mi mente, bueno, tengo que asegurar, eso es otra cosa, la mentalidad que se te queda, como que, ay, 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 como que los primeros días, ¿tú sabes qué es lo que me pasaba? Que sentía que tenía que comprar, 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 como que se me iba a acabar, o un ejemplo, se te estaba acabando el aceite, y en mi mente, ya tengo que comprar aceite, y después aquí, después cuando ya llevas un tiempocito, te das cuenta de cálmate, relájate, porque al final, ¿sabes?, vas, compras, y ya está, no, 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 ¿sabes?, no pasa gran connotación eso, pero es increíble, así que, así que ahora, vámonos para el mercado, vámonos a comprar, porque le digo, esta carne, como que en el refrigeradorcito que tengo, se me echó a perder, y me dio una, ay, Dios mío, una tristeza, una lástima, ¿sabes?, sabiendo como en mi país, que está pasando tantas dificultades y tantas cosas, tienen que botar un paquete de tres muslos, después bistec de puerco, horrible, horrible, pero voy a tener que cambiarlo, porque es que no me está funcionando ahí. Pasemos ahora por el río Bravo, el puentecito está que inventaron ahí, parece que están construyendo ahí, o no sé, no sé, no sé, pero algo están haciendo. Bueno, mi gente, entremos entonces a comprar la comida. Vamos hasta el final, de hecho, tengo que decirles, es la primera vez mía, en este supermercado, se llama Sumesa Oaxaca, a ver. A ver qué compramos. Oigan, estaba viendo los precios, y aquí las cosas están más caras, vale 100 pesos, ejemplo esto, y en la bodega Urrera, donde yo he comprado, te sale esto, 50 pesos. Entonces, pues, creo que nos vamos a ir para la bodega Urrera. Mami, hay que ahorrar. Esto cuesta 143,86 pesos, está caro. Así que, vámonos fuera, a la bodega, que ahí, todo está más barato. Bueno, mejor precio, no es que aquí esté barato, bueno, a mi percepción. Lo que tengo es que comprarme un agua. A ver cómo está el agua aquí. Estás muy bien. Gracias, igual. Ah, no, nada más. No, nada más. Bueno, un gusto, de verdad. ¿7,50? Sí. Me acabo de encontrar con uno de ustedes en el mercado, es que te digo yo a ti, que esto es muy, mira, me he encontrado con muchos de ustedes, en el, bueno, en el mercado, en un museo, en el Metrobús, en, es increíble. Yo como pensaba que en México no me iba a encontrar a nadie, pa' que veas. Llegamos a bodega Urrera, y les voy a enseñar la diferencia de precio, porque ustedes vean, en dos proteínas lo voy a comprar. A ver, ¿dónde fue que yo vi el pollo? Ay, pero que no tengo que estarlo, quitándole el pellejo. Ay, no estoy pa' eso. Por 25 pesos, tres muslitos, miren ahí. Súper bien, y ahí hasta de 21, de 20 pesos, es increíble. Ok, he comprado estas dos cosas, pollo 25 y chuletón ahumado 35, voy a ver si compro un zumo y unas toallitas húmedas. Y ya, y nos vamos. Bueno, compré unas otras cositas que también me hacían falta. Bueno, les presento, este es el Parque España, así que un saludo para toda la gente de España. Ahí adelante hay como un parquecito de los perros, y curiosamente, es que es una cosa increíble. Increíble, increíble. Aquí piensan en todo, en todo. Imagínense que en el parquecito hay como un área de perros chiquiticos, más pequeños, ¿no? Y otra área en donde están los perros más grandes. ¿Entienden? Miren, esta, me imagino que es como el área de los perros más grandes. Porque bueno, se ven más grandes. Y entonces, esta otra área, se puede, estamos en Cautemoc, en, sí, Cautemoc, no sé si es Colonia, en la Alcaldía Cautemoc. Miren, ¿ves? Entonces, esta es la otra zona. Entonces, esto son cosas que tú nunca habías visto antes, porque en tu país esto no lo hay. Entonces, te podrás imaginar. Y si cuestiones de conectibilidad, ¿se dice así? Creo que sí. Hablamos, no podemos dejar de hablar del Wi-Fi gratuito en la calle. El del Wi-Fi gratuito en Starbucks. Del Wi-Fi gratuito, mira, hasta me equivoco ya. Gratuito del edificio del gobierno. Es increíble, mira. Miren. Es que, estas son las maravillas del capitalismo. Ay, Dios mío. Oye, cuando uno recuerda que tenía que estar toda una madrugada para subir un video a YouTube, es increíble. Pero, ya ven, Wi-Fi gratis en la calle. ¿Qué más puedo pedir? Eso es otra cosa, todos los anuncios que te das cuenta. Aquí, en esta parte, no hay tantos como lo hay en Reforma, que ahorita vamos a ir hacia allá. Pero, sí, muchísimos, muchísimos son los anuncios que puedes ver de todo tipo. De todo tipo, desde zapatos, desde ropa, desde el dentista. De todo, muchachos. Desde una sex, lo que tú sabes, que no puedo decirlo por YouTube. Y así, es increíble, señores. Mira, todo esto es una pared. A ver, este es uno de los edificios que se cayó o que van a hacer una restauración. A ver. Suspensión de actividades. Bueno, no, parece que estaban utilizando los hacks. Bueno, la cuestión es que ahora mismo está como en reparación. Entonces, miren, todo, todo, todo esto lleno de publicidad. Aquí tenemos a Mapé, Francia. Creo que este es de Francia también. Y este es un rubiecito que lo he visto también. Creo que es el que une las marcas de ropa deportiva, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, la cuestión es que, miren, entonces, todo esto es sorprendente. Es sorprendente, realmente. Y a mí, ¿qué te digo? Me encanta. Bueno, les voy enseñando un poco para que ustedes quieran. Este es, si no me equivoco, el barrio, bueno, el barrio, ¿no? No se le dice barrio, se le dice colonia. Ahorita vamos a estar hablando de las palabras. Y, pues, bueno, la condesa. Hasta donde sé. Y me han comentado como locales. Es como una zona de bastante dinero. Si se dan cuenta, hay muchísimos negocios. Mira aquí, acá, aquí hay otros más. Y se utiliza mucho que tengan como estas especies como de carpitas en la calle, así. Que a mí, pues, ¿qué te digo? A mí me encanta todo eso. Pues, mira, esto es un lugar donde venden pintura. Entonces, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas por toda la ciudad. Y, mira, otro de los puntos que se pudiera comentar de aquí también, ¿no? Es la facilidad que uno tiene con el mismo, ¿sabes? Con el mismo sueldo tuyo, pues, comprar lo que tú necesitas, ¿sabes? Si quieres, ejemplo, a ver, no te digo que eso tú lo hagas todos los días, ni todos los fines de semana. Pero sí, se puede a lo mejor hacer con un poco más de frecuencia que es así en Cuba, ¿no? Y es ir a un lugar y, pues, pedirte, qué sé yo, un café o comer. Porque realmente no es tan caro. Yo, claro, cuando uno lo convierte en dólares, por lo menos desde mi punto de vista se ve barato. Pero, sí, es como bastante común aquí y la gente lo hace bastante. En plan, dale, vamos a irnos a comer unos taquitos o unos ochos o, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y a mí, una vez más, me encanta. Miren, miren este mismo aquí. Ay, qué rico, unos taquitos. Ay, por Dios. Oh, por Dios. ¿Hacen tacos? ¿Venden tacos? Sí, señorita. ¿De qué venden? Tengo campechanas, carne enchilada, bistec, pollo, chuleta. ¿Y qué precio tienes? 23. Ah, ok. Ponme dos. Sí, señorita. Uno de chuleta, me dijiste que había uno. Y otro de este de cerdo, ¿no? Ajá. Ok. Para comer es yo para llevar... No, para comermelo aquí. Sí. Aquí. Para que ustedes vean comiendo comida de barro. Me gusta comer en estos lugarcitos. Vamos a probar, aunque quiero hacerles un video de comida callejera. Así que, pues nada, ya saben. Ok, aquí están nuestros taquitos. Miren qué ricos. Ahora sí, barrita llena, corazón contento. Y vámonos para el siguiente punto. Mira, y cuando estábamos hablando, hasta de medios de transporte, están estas bicicletas, que se llaman las bicicletas ecológicas, si no me equivoco. Como pueden ver, hay una pila, es a través de la misma tarjetita que les enseñé. O a través de la aplicación, tienes que pagar por un año 521 pesos. Pero mira. Con la tarjeta coges, pum, desbloqueas y dale, camina. Bueno, yo las bicicletas sí no las voy a coger porque... Ay, cogen, no. Montarme. Porque yo no sé, montar bicicletas. Pero, en fin, la gente lo utiliza muchísimo, 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 muchísimo. Mira, mira aquí, una muchacha. ¿Vieron? Te lo pides. Miren, una de las cosas que me sorprendió y que fue parte de la adaptación de aquí, son los carteles, como las señalizaciones y esto. Como puedes ver, la que estás delante de ti, pues Reforma Auditorio y Reforma Centro. Ahora, algo que me llamó mucho la atención es que, si se dan cuenta, se parecen muchísimo a las de los Estados Unidos, a las que están en Miami, bueno, en general, ¿no? Pero además las que ya he visto en redes sociales porque nunca he estado en Estados Unidos. Y me dijeron que es que México le hace las señalizaciones a los Estados Unidos. Entonces, un dato que ni yo sabía. Miren qué bonito se ve aquí, ¿verdad? ¡Ay, me encanta! Bueno, vamos a tocar otros de los puntos y como pueden ver, estamos aquí caminando hacia Reforma. Y creo que uno de los puntos que también más me ha chocado y que sienta que a veces alguno de ustedes o no se da cuenta o no ha pasado por una situación similar y es como el cambio de palabras, ¿no? Sobre todo por la palabra coger. Porque, a ver, es que en Cuba, en mi país, la palabra coger es tomar algo, ¿entiendes? Pero aquí coger tiene una connotación totalmente distinta. Pues significa tener, pues, intimidad, tipo, cuerpo a cuerpo con otra persona. Entonces, pues claro, en Cuba lo utilizamos muchísimo. Por lo menos yo lo utilizo muchísimo. Entonces, cada vez que voy, tú sabes, a utilizar esa palabra, o se me va, o mi mente dice, tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que buscar otra. Pero bueno, esa es la palabra con la que más problema he tenido. Pero así, me gustan mucho algunas palabras que utilizan aquí en México. Tú sabes, una de las palabras que me da gracia es culero. No sé quién está culero, como que está feo, ¿no? Es lo que yo entiendo que significa. Pero claro, en Cuba significa como un pañal. Otra palabra que me da gracia, que me gusta mucho, está machín. Como machín, pero machín. Como, no sé, el agua está, bueno, el agua no. Ay, no sabría cómo utilizarla, pero hasta donde sé significa que es mucho, ¿no? ¿Qué otra palabra? Ah, una de las que no me gusta, que siento que, aunque me imagino que tengo que acostumbrarme, es mande. Cuando, por ejemplo, te hablan. Aunque es muy normal que te hablen y te digan, mande. Y yo, mande, ¿qué cosa? Porque, ¿sabes? Es como mandar, pero no es mandar, es como que, como dígame, ¿no? Y también otra cosa que siento que fuera de Cuba se ha perdido y que como fuera, ¿sabes? En otros países está mucho. Es el tema de que llegas a un lugar y o que alguien en todo momento te dice, Hola, ¿cómo estás? Buenas, bendiciones, Dios te bendiga, ¿sabes? Y en Cuba hacemos como más. Pero vas a un Oxxo, que es como una tiendita que hay muchísimas sucursales en todo México. Un ejemplo. Y dices, por ejemplo, lo cubano sería, dame, ta, 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 cosa. Aquí sería, bueno, me pudieras dar, ta, 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 ta. Y dice, a veces se me va la onda, como dicen aquí. Se me va, porque claro, no estoy acostumbrada, pero poco a poco voy aprendiendo. Y a veces, en algunos comentarios que ustedes me hacen, ¿sabes? Tienen que darse cuenta de que tengo 20 años de cosas arraigadas, que no es que en un mes me vaya a deshacer de ellas. Tampoco es que quiero deshacerme, sino adaptarme, ¿no? Pues a esta nueva realidad que tengo en estos momentos. Y pues, claro, es un poquito complicado, pero bueno, por lo demás, todo bien. Acabo de pasar unas farmacias, señores. ¿Qué tiene? Hasta papitas, sabritas, chetos. ¿Cómo es posible eso? Ay, Dios mío, es que te iba a ir a ti en una farmacia. No, 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 final, final, final. Caballeros, cerraron el ángel. Ay, qué tristeza. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Van a restaurarlo? Bueno, esta es reforma, aunque ya ustedes vieron una parte de reforma. Miren ahí, esa agua nunca para, señores. Ay. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya gustado. A mí me gustó y creo que fue un video entre la adaptación, cómo lo hago ahora y pues cosas que para mí me han resultado nuevas, ¿no? En esta gran ciudad, cómo lo es la Ciudad de México. Así que nada, mi gente, pues espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte, es bien importante para mí. Que le prendas a la campanita, que se encuentran al botón de suscribirte, que lees like, que comentes y compartas. Un besito muy grande. Bye. Bye.